China amaneció este lunes con resaca de la oleada de protestas que sacudió el fin de semana las principales ciudades del país en contra de la política cero COVID y en las que resultaron detenidos un número indeterminado de personas y al menos dos corresponsales de medios internacionales. La indignación por la muerte de 10 personas en un edificio aparentemente confinado en la ciudad de Urumqi se transformó en vigilias y protestas inéditas en numerosas partes del país como Pekín o la megalópolis de Shanghái y este mismo lunes en Hong Kong. Cientos de personas han marchado por las calles de diferentes ciudades mientras mostraban hojas de papel en blanco que representan su oposición a la zasura. Mientras otros han gritado queremos libertad, no queremos hacernos pruebas PCR. En algunas de las ciudades grupos de personas llegaron a gritar abajo el Partido Comunista, a bajo Xi Jinping, una muestra pública poco ritual de la desaprobación sobre las políticas del líder del país. Entre tanto, las cifras de nuevos contagios en China batieron este lunes su récord por quinto día consecutivo, con 40.347 casos detectados en la víspera, de los que 36.525 son asintomáticos.